El monitoreo supera ampliamente el reporte del gobierno que este 26 de mayo, admitió únicamente 759 casos positivos y 35 fallecimientos. Según el observatorio, los departamentos con más contagios sigue siendo Managua con 1.243 casos, Masaya con 286, Matagalpa con 188 y Chinandega con 152 casos sospechosos. El contagio local comunitario de COVID-19 en Nicaragua se ha convertido en un riesgo para Costa Rica, afirmó el ministro de Salud de ese país, Daniel Salas, durante una conferencia de prensa este miércoles. Y es importante indicar que en realidad nuestro principal riesgo sanitario en este momento es el alto nivel de circulación del virus que existe en el vecino país de Nicaragua. Ese es en realidad el principal riesgo que tenemos. Nicaragua fue ubicado por la misma OMS como un país con transmisión comunitaria, riesgo 4. Y en realidad en Centroamérica nosotros no hemos alcanzado ese estatus de transmisión comunitaria y por eso yo insisto en que tenemos que seguir concentrados también en nuestro trabajo, en lo que podemos lograr. La vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, también llamó al gobierno de Nicaragua a trabajar para evitar la propagación del COVID-19 a los países vecinos y en la región. En una entrevista televisiva, Campbell aseguró estar preocupada por la gestión del régimen de Ortega y cuestionó que desde el principio el Estado de Nicaragua ha minimizado el impacto de la pandemia. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mostró su preocupación por las expresiones estigmatizadoras del discurso oficial del gobierno de Nicaragua que desacredita a periodistas y a la población en general en el marco de la pandemia del COVID-19. El Organismo de Derechos Humanos agregó que en lugar de amenazar a periodistas o a callar las críticas, los estados deberían alentar un debate saludable sobre la pandemia y sus consecuencias, citó la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU sobre su comunicado del pasado 24 de abril. El periodista Gustavo Bermúdez de Radio Corporación falleció la madrugada de este miércoles por COVID-19. Bermúdez conducía el programa radial Impacto 540 y fue presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua. Las autoridades del hospital privado donde fue atendido indicaron a los familiares de Bermúdez que debía ser sepultado de inmediato bajo protocolos de pacientes COVID-19. Sin embargo, emitieron una acta de defunción con otra causa de muerte. Familiares del periodista catalogaron como falso el dictamen médico y denunciaron la negligencia del Estado frente a la emergencia sanitaria que ya había denunciado el periodista. Y tal Bautista, ellos tienen que dar, él estaba en la parte privada y dieron un dictamen falso. No nos daban información, los denuncios que son unos hospitales, no nos daban información. La situación que se encuentran los médicos, ¿verdad? Bajo una represión, todos con un bozal. Una amenaza. Todas con un bozal en la boca, nadie puede decir nada. Ellos son los dueños de Nicaragua, ellos son los dueños de nuestra vida. Lamentablemente, es feo decirlo, pero así es. Esta es la hacienda de los Ortega Murillo. Ellos, en vez de haber prevenido esta pandemia, hicieron más bien todo lo contrario. No sé cuál es el objetivo de este gobierno. El periodista independiente Emiliano Chamorro también está hospitalizado con síntomas de COVID-19. Sus familiares afirman que fue hospitalizado de urgencia este 26 de mayo, después que una placa de tórax revelara el daño de sus pulmones y su salud deteriorara. El gobierno de Nicaragua solicitó 50 millones de dólares al Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessier, para enfrentar la crisis sanitaria de COVID-19, a pesar de que la respuesta gubernamental ante la pandemia ha sido cuestionada por la misma Organización Panamericana de la Salud. La negligencia estatal deliberada y la falta de transparencia ante el avance de la pandemia ha autoexcluido al gobierno de Ortega de la posibilidad de recibir recursos de la comunidad internacional para financiar programas de prevención y contención del COVID-19, mientras otros países de la región que sí han tomado medidas económicas y sanitarias han recibido desembolsos millonarios. Expertos y economistas advierten la dificultad que tendrá la administración de Ortega para conseguir fondos frescos con el Bessier, primero por el manejo temerario de la crisis y por la falta de representación ante ese organismo, tras el reciente fallecimiento de Armando Navarrete, director por Nicaragua en ese banco regional, y la sanción económica de Estados Unidos al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. En nuestro sitio web confidencial.com.ni te invitamos a leer el reportaje ¿Cómo logra Costa Rica contener la pandemia de COVID-19? Te contamos las claves del país tico en el manejo de la crisis sanitaria y el rol que desempeñan las instituciones de ese país.